Ticini ha formado parte de mi vida bien importante, por eso yo amo Ticini, porque es muy diferente aquí en Estados Unidos, pues es bien difícil nada más mantenerse con un solo trabajo, los sueldos y todo eso. Con la ayuda de ustedes como Ticini se puede lograr, porque la compañía no pide que inviertamos mucho, no están tras uno de que tienes que hacer tanto y tanto y tanto y tanto, o sea nos dan la confianza de ir creciendo a nuestro ritmo, nos dan las herramientas para darnos a conocer. Pues me ha ayudado positivamente para estar más con mis dos niñas, podemos comprar una mejor camioneta, mandarle dinero a mi mamá allá en México, de mis ganancias, he viajado, compré un terreno grande allá en México, mi objetivo es empezar a construir mi casa allá en México por mí sola, así, enamórate de lo que tú quieras emprender y los resultados van a venir solos. Vamos a darle, vamos a darle hasta donde tú puedas y lo que tú quieras lograr lo vas a lograr y acuérdate, siempre con fe y esperanza lo vas a lograr y con mucha motivación y vamos a darle para adelante.